Acuario Géminis Vamos a ver cómo se lleva esta parejita. Fíjense mis ángeles que esta para mí es muy buena combinación. Lo malo de este parecito es que van a todo o nada. ¿Por qué? Porque son muy similares. Son dos signos que son muy inteligentes intelectualmente los dos. Ambos logran una conexión mis angelitos genial porque se gustan no solamente físicamente, también intelectualmente. Tienen mucho que compartir, se retroalimentan los dos, se complementan. Esta parejita es otra que cuando comienza una amistad entre ellos, pueden pasar noches enteras hablando de todo y nada, fascinados el uno del otro. Acuario, por supuesto, que va a impactar a Géminis justamente porque se siente comprendido, se siente en su ambiente, se siente al lado de una persona inteligente que comprende lo que dice, que no lo juzga, lo acepta. Porque a Géminis también le gusta lo diferente, no le gusta lo igual, le gusta la variedad y con Acuario la tiene toda. Y aunque no entiende mucho Géminis, Acuario, porque hay que entender que Acuario, aunque es muy similar a Géminis en algunas cosas, Acuario es más bien profundo. Son personas a las que les gusta abordar temas interesantes y no siempre van muy de la mano con las conversaciones de Géminis. Porque hay donde los ven a mis angelitos geminianos, ellos gustan más de lo que se llama cotilleo, de platicar con los amigos de chismecillos, de divertirse. Los temas profundos, pues sí le interesan, pero no siempre. En cambio Acuario siempre va a tratar de sacar lo mejor de una conversación, de lo que se hable o con la persona con la que está, siempre va a buscar la retroalimentación, algo que pueda aprender de esa persona. Pero no importa, a Géminis le encanta igual su Acuario. Acuario por su lado se fascina con Géminis porque siempre está en el movimiento, siempre están pensando en qué nueva cosa va a ser, siempre van un paso adelante, siempre están hablando de sus nuevos negocios, de a dónde van a ir. Son impredecibles las personas de Géminis y esto Acuario le fascina porque no hay que olvidar que Acuario es un signo muy original. A ellos no les gusta lo que es igual a todo. Ellos siempre van a buscar lo que sea diferente porque al ser ellos personas tan originales y tan diferentes en muchos sentidos, pues a ellos también les gustan las personas que buscan cosas diferentes, que no se conforman con lo que nos conformamos la mayoría, sino que van un paso más adelante. Y eso por supuesto que lo encuentra perfectamente con Géminis porque no solamente son divertidos, son personas que siempre están en busca de algo más. Y en estas búsquedas, pues la curiosidad de Géminis le encanta Acuario, porque esta curiosidad de Géminis de pues vamos a ver qué pasa, ay pues vamos total, vamos a ver si es cierto o si es mentira, ay pues me dijeron que tal cosa, pero que tal y no andale, vamos a ver. Este tipo de cosas a Acuario de verdad lo va a llevar a muchísimos momentos divertidos y a otros que van a ser inolvidables, porque Géminis también ya hemos platicado que es una personalidad muy divertida. Aunque eso sí, Acuario en más de una ocasión puede pensar que Géminis pues es muy superficial. Mira, ¿para qué perder el tiempo hablando de la gente? Ay bueno, ¿qué te interesa la vida de fulano de tal? Nada que ver, mira hay cosas más interesantes. Acuario no es mucho del chisme, ni del cotilleo, ni de los salseos, no, 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 Acuario vive su vida y se acabó. Pero a Géminis le encanta saber un poquito de todo. Y ¿saben qué pasa? Que a pesar de que de entrada le dicen no te metas en la vida ajena, ¿qué te importa? Pues las caritas de Géminis de ¡ay qué tiene! Y esas sonrisas maravillosas, chisteantes que tienen las personas de Géminis, pues terminan por ganarle. Sí, sí, gana la sonrisa franca de nuestros adorables Géminis. Y allá va Acuario a seguirse divirtiendo con los gemelitos y aprendiendo más de Géminis. ¿Por qué? Porque Géminis hay que recordar que jamás sacia su curiosidad, ¿eh? Géminis cuando es niño es el niño que quiere saber por qué todo, y por qué esto, y por qué el otro, y por qué eso. Ah, sí, oye, ¿y por qué? Nunca, nunca, nunca sacian su curiosidad y llegan adultos y siguen preguntando ¿y por qué esto? ¿y por qué pasa esto? ¿y qué tal si no? No, yo voy a averiguar, así es Géminis, y esto, a pesar de que Acuario no está muy dentro de su naturaleza, el andar preguntando qué pasó con fulano o con mangano, le divierte bastante en su Géminis. Claro, cuando no se trata de la familia de Acuario, porque ahí sí, ya la cosa no es tan divertida. Sin embargo, Géminis con Acuario, de verdad que se sienten en su lugar, se sienten comprendidos, se sienten en total libertad de hacer o decir lo que se les da la gana. Esta parejita, ya cuando están en pareja, pues sí se valoran bastante los dos porque se disfrutan, y es una parejita que funciona siendo amigos, parejas, amantes, socios, parejas a largo plazo, ya casados y demás. Y esta parejita, para que vean, sí tiene muchas posibilidades de llegar a hacer relaciones muy, muy largas, ¿eh? Y esto es por lo que comentaba hace unos momentitos, o sea, esta parejita no se invade, son una parejita que respetan mucho la libertad porque los dos son muy libres, y los dos tratan de darse su espacio. Aquí lo malo, ¿saben qué es? Que uno es más social que el otro. No hay que olvidar que Géminis es muy amistoso. Y aunque Acuario también de repente suele ser muy agradable y amistoso, ellos son más de estar en casa, de encerrarse, les encanta estar en su computadora, viendo series, son un poquito más desconfiados, así es de que no se mezclan tanto con la gente. Pero Géminis, Géminis es súper coqueto, ellos ya nacen con esa coquetería natural, le sonríen a todo el mundo, porque a Géminis le gusta la gente, le gusta la compañía, le gusta mucho aprender cosas, como lo decía hace un momento, de cualquier tipo de gente. Géminis no se pone a ver quién es rico o quién es pobre, no, a Géminis le da igual porque él aprende de todo el mundo, le gusta mucho la cultura, pero también le fascina la diversión. A Géminis sí le gusta irse de bohemia, no sé, una noche tomándose la copita, con las guitarras, le fascinan las discotecas, los restaurantes, cualquier cosa que lo haga salir de la monotonía, cualquier cosa que lo haga sentirse vivo, que lo divierta. Por supuesto que hago la aclaración, porque luego por ahí me dicen, es que yo soy Géminis y no soy así, no, porque eso depende mucho de otras cosas, del signo ascendente, del signo lunar, etcétera, etcétera, etcétera. Acuérdense que esto es general, hablamos de un Géminis, de un Acuario, Acuario, etcétera, pero bueno, lo malo aquí mis angelitos, lo malo dentro de todo esto, es que Acuario puede tomar esta manera de ser de Géminis, que es sin el afán de andar con nadie, por cierto, pero Acuario lo puede tomar como coquetería, como que está coqueteando descaradamente frente a él y esto lamentablemente pues no, no le gusta a Acuario, sobre todo si Acuario siente que va dirigido a una persona en especial, esto es lo que generalmente hace que discuta una pareja de Acuario Géminis, y bueno, por su parte Acuario, como ya lo dije, son muy elegantes, son muy amables, son generosos, y esto también le gusta mucho a la gente, así es de que Acuario, pues digamos que no le va mal en cuestión de amores, porque pues suelen ser bonitos, así que Géminis también puede tener unos ataques de celos, que madre mía, y se puede sentir muy inseguros con su Acuario, eh, porque se puede sentir muy inseguro, porque acuérdense que Acuario no dice todos los días te quiero, te amo, te necesito, Acuario da por hecho que su pareja lo sabe, porque si bien es cierto que la gente de Acuario no es muy coqueta, si son muy expresivos, y eso a mis ángeles le gusta a la gente, y más porque Acuario de repente se planta muy seguro de quien es y de lo que dice, y aquí es donde puede haber muchos problemas en esta parejita, así que una pareja de Acuario Géminis va a tener que trabajar mucho para vencer los celos mutuos entre los dos, porque los dos es lo que van a hacer todo el tiempo, causarse celos injustificados, no porque quieran, sino porque simple y sencillamente, pues ya son las personalidades, los dos son bonitos, son personas que le gustan a la gente, y esto puede llevar de repente, pues a Géminis a hacerle infiel a Acuario, porque él está seguro de que Acuario lo está engañando, así es de que le paga con la misma moneda, solamente para demostrarle que sigue siendo deseado por otras personas, porque sigue siendo lindo, aunque su Acuario ya no lo quiera, y les digo que mal, porque Acuario no se crean que engaña tan fácilmente, Acuario si se siente bien en una relación, si se siente amado, si siente que está con la persona adecuada, no engaña, por el contrario, cuida bastante la relación, pero esto no quita que si tenga ataques de celos cuando tiene un Géminis, aunque no sean celosos, aunque no habría que preocuparnos demasiado por los pleitos de este tipo, porque como se conectan tan bien este parecito y se entienden tan bien, es muy difícil que uno engañe a otro, tanto Géminis como Acuario se aprenden a leer hasta las sonrisas, mis ángeles, aunque bueno, en el caso de Acuario si se podría dar el caso de que se haga tonto, de que pues quiera hacerle creer al otro de que lo están engañando, si creo que pueda pasar desapercibida una infidelidad, pero lo dudo mucho porque Acuario también es intuitivo y tonto no es, lo que si puede suceder es que Acuario de repente se calle para no discutir, porque realmente llegan a ser parejas que se aman bastante, en cuanto a Géminis, pues si no dudo que agarren amantes por ahí de repente para despertar a su Acuario y que le digan te quiero, te amo, te necesito, pero en cuanto ven ellos que peligra la relación, dejan a cualquier persona que tengan, ¿por qué? porque pues Acuario y Géminis de verdad que hacen unos lazos muy fuertes como pareja, y esta parejita, mis ángeles, yo si creo que si hacen un esfuerzo, es una pareja muy pero muy buena, que digo buena, requete buena, Géminis, imagínense por un momento al moderno y rebelde Acuario y al niño eterno del Zodíaco, el maravilloso y sonriente Géminis, no mis ángeles, este parecito serán como dos niños en un parque de diversiones, así que suerte si andan por ahí un Acuario y un Géminis, y bueno mis ángeles, yo soy Gina Mateos, estoy encantada de que se hayan quedado conmigo hasta el final de este video, y nos vemos pronto con Acuario Cáncer, ¿de acuerdo? Ya saben, no se me vayan de aquí sin suscribirse a mi canal, regálenme un like si les gustó el video, si no les gustó pues ni modo, me regalan un dislike, pero yo me entero que pasaron por aquí, y si quieren ayudar a su enferma y desvalida abuela, pues mis ángeles compartan el video, caramba, yo subiéndoles videos cada rato y ustedes que no los comparten, compartan el video, ayuden a su abuelita, y que no se les olvide, los quiere su abuela virtual, muchísimas gracias por su tiempo, bendiciones.